Los Guerreros de Oaxaca consiguen su primera serie de esta temporada después de vencer por pizarra de cinco carreras a uno a los Toros de Tijuana en el último duelo de la serie en el Vasconcelos. Los dirigidos por Enrique Reyes tuvieron en la lomita a un Sergio Valenzuela que volvió a lucir tal y como lo hiciera ante Veracruz la temporada pasada, donde blanqueó al equipo del puerto. En esta ocasión, el de Hermosillo Sonora se quedó a un out de repetir lo hecho el 23 de mayo del 2015. En un juego muy ágil, la carrera de la quiniela llegó al cierre de la cuarta entrada con cuadrangular solitario de Irving Falú, su cuarto de la temporada. Y fue hasta el sexto inning que la tribu zapoteca le dio una ventaja más considerable al abridor, armando rally de tres carreras al cierre de la quinta. El ataque lo comenzó Brett Harper, quien recibió pasaporte. Luego ligaron imparables Díaz, Falú, Martínez y González, los dos últimos remolcando a los extranjeros. Mientras la ofensiva bélica respondía con el madero, Sergio Valenzuela lo hacía en la lomita, colgando solo roscas en la pizarra y luciendo sólido con sus disparos. Para la parte baja del octavo rollo, el Chepe Martínez trajo una rayita más, en lo que era su tercera producida del partido. Y con el 5-0 en el score, Valenzuela fue en búsqueda de los últimos tres outs. Al final, el derecho solo pudo conseguir dos tercios, ya que se complicaron las cosas, recibiendo una carrera y perdiendo la blanqueada. Para conseguir el out 27, trepó a la loma Fernando Nieve, quien se acreditó el salvamento con dos disparos al plato. Sergio Valenzuela fue el pitcher ganador, tras lanzar ocho entradas y dos tercios, en las cuales le conectaron cinco imparables y recibió una carrera limpia. Derek Miramontes cargó con la derrota, tirando cinco episodios y un tercio, recibiendo cuatro carreras, todas limpias. Con el resultado, los guerreros se mantienen el último lugar de la zona sur, con solo tres triunfos y catorce descalabros, pero ya ganaron su primera serie de la temporada y ahora se alistan para recibir a los Diablos Rojos del México en serie de fin de semana. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.